hola chicos chicos youtube aquí estamos con las buenas de el mini hardcore en su capítulo 4 pero bueno atrás mío están viendo que hay un montón de árboles esos árboles me van a dar más árboles y por eso terminaremos la casa en este capítulo no probablemente no pero no todos en otros capítulos 3 sí pero bueno también ya hice la granja de caña de azúcar y aquí agarre la arena en el capítulo anterior la agarre y ya están a punto de que se mis cultivos ya está a punto de estar en un chimen pero eso vamos a agarrar más semillas y eso pero vamos a ver cómo crece esta huella de muchos árboles tanto no sólo plante de roble también plantea beto sólo que no se ven están por acá aquí están los de abeto y ahí tenemos básicamente el paraíso de los árboles así que se va a llamar ese área probablemente me mueva de área en los capítulos más muy adelante uno por ejemplo capítulo 30 no salgo sin raro cuando te lleno p básicamente como estoy en ope voy a mover todos los árboles y eso estamos agarrando semillas para seguir con los cultivos un poco más no o sea como que me quede bien rápido sin hacer más cultivos pero eso entonces ya sólo hago crecer todos los árboles y veremos esa maravilla lo talaremos me dan el doble yo creo o el triple casi yo creo y eso va a ser la maravilla del siglo pero bueno aquí estamos lazada un poquito ya haber estado limitamos rápido y pues vamos a hacer el piso de la casa ahora si bien no no con piedra va a ser el piso obviamente y eso pero bueno ya tenemos según una parte de los cultivos de picardo un momento pero eso entonces ya sólo falta esperar a que crezcan todos los árboles aquí tengo 15 de polvo y hueso por andar matando esqueletos voy a matar más esqueletos probablemente para hacer crecer todos todos estos árboles en un solo capítulo en este mismo capítulo pero bueno ahorita nos vemos voy a poner el piso la casa voy a durar un poquillo pero eso ahorita nos vemos así es cierto eso tengo el cofre ya tengo un cofre y eso ahora sí bueno anda más ya sólo me quedó esta parte de la casa por poner esta de esta manera pero bueno hablando de eso me acaban de crecer un árbol o dos pero bueno acabo de teletransportarme xd pero entonces ya tenemos un montón de árboles me crecieron como dos o tres uno cuatro me crecieron no sé no sé cuántos me crecieron me crecieron mucho pero en esta parte vamos a hacer que es el topo es que va a ganar efectivamente si me dejo este ok también dejo este no creo que agarre si agarre el corte agarre el corte vamos a crecer este a la primera y este a la primera pero ese ya decimos unos cuantos árboles me faltan unos pocos más y esto será el paraíso de los árboles pero eso también tenemos tres semillas aquí aprovechando vamos a sembrarlas y están a punto de crecer mis cultivos ya y ya con esto vamos a poner una flor como de que sea epicardo aquí no es ocupó aquí tenemos tierra y aquí vemos la flor listo ahora sí pues exactamente ahí la dejamos ya fue la dejamos y ya con esto tenemos un montón de cosas y si ya tenemos 46 de madera de roble la verdad no se me ocurre para que al menos que siga haciendo el sótano la verdad voy a seguir haciendo y yo creo que ya siguiendo lo haciendo para dejar un espacio de no quiero que sea más asqueroso pero bueno yo creo que vamos a dejar que crezcan un poco mal los árboles y ya nos vemos mientras estoy así bueno efectivamente ya tenemos las puertas de la casa junto y subidió y tenemos dos huesos más porque vamos a matar un esqueleto y con esto me da para crecer este árbol apenas me alcanzo a crecer este ok le faltaba mucho pero bueno me faltó un poco de árboles más y con esto ya tenemos el paraíso de los árboles le falta no vamos a ponerle algo así y antorcha para que sea la que no hay el mobs y estas están diciendo de noche y acuerda matar respeto por acá y eso agradeció que exponen aquel de todos nomás porque es un creeper es que se pero decía hasta a punto de que ser esto cultivo esta fila y ha crecido uno de caña azúcar me sirve vamos a seguir con la grana pero eso vamos a hacer zzz y ya me hice los pantalones ahí están viendo déjenme poner el inventario y aquí están los pantalones pero esos son los que con el hierro que saqué del capítulo anterior así que vamos a seguir haciendo crecer los árboles puerto nos vemos ahorita nos vemos vamos voy a talar más árboles pero esto no voy a hablar de allá porque yo quiero ver mi paraíso de árboles pero eso ahorita nos vemos bueno manda más ya por fin tengo madera y vamos a tapar por fin el suelo completamente de la casa se viene en 3 2 1 tenemos todo el piso ya por fin de la casa efectivamente ya sólo faltaría este otro piso pero éste serán otros dos stacks fácilmente te digo sí pero con eso mínimo ya tenemos un piso de la casa la verdad epicardo lo compramos creo que a partir de aquí se puede a partir de aquí epicardo muy epicardo esto pero bueno ya tenemos el suelo seguimos ampliando con más árboles la zona es del paraíso de los árboles puso unos cuantos árboles también por allá para que los pueda talar también porque también ocupó talar para incrementar esta parte y eso ya que los tale vamos a poder tener más acá y vamos a ver si hay un esqueleto aquí efectivamente no hay esqueleto aquí y vamos a ver en la otra mina en la otra mina tampoco es que se escuche la verdad no escucha nada así que fm esqueleto para más polvo eso efe preso vamos a sembrar más semillas de pana a ver ya de uno y hace todo eso efectivamente aquí tenemos las semillas ya que hicieron las peñas de azúcar seguimos incrementando esta granja y pues eso falta que crezcan los árboles para seguir instalando hacer más árboles de este lado y no sé qué más hacer la verdad yo creo que voy a hacer los niños ya la casa y eso aquí aprovechando que tengo el roble vamos a hacer algo con esto a ver algo así no si algo así y esto no nos ocupa yo creo que yo creo que así podría ser bien no lo cual bien así aquí cuatro y aquí sigue hasta hacer la habitación que sería algo tipo efectivamente tenemos la primera habitación ahora le hago con toda la puerta efectivamente dos y dos para momento ya tenemos todo esto ya le puse esto para que no se vea tan feísimo el margen la verdad ya lo hice bien solo falta hacer esto y aquí ya lo podemos hacer pues así ya vamos a hacerle el techito a esta primera habitación terminada la verdad me quedo facha y ahora sí me quedo más facha aún me quedo facha la primera habitación la verdad y pues y pues esto lo haremos un poco más de a ver para que no sea tan feo y también para que para que no se vea igual de feo pero eso y nada más agarramos esto y esperamos a que crezcan los árboles ahora sí bien pero eso ahorita nos volvemos a ver que tenemos primera habitación y eso bueno fulco pado la verdad ya nos quedan bien pocos árboles para que este el paraíso completo o sea no completo exactamente porque vamos a darle más con más árboles yo creo que aquí vamos a poner tierra y encendremos unos árboles más y aquí vamos a planar y más árbol para acá pero eso después de esto ya crecieron algunos árboles allá de los que tengo que talar para que siga aún más el paraíso así que ya no más falta hacer esto con la madera de abedul me hago unas dos hachitas de madera porque soy tontísimo la verdad no sé por qué no se me ocurrió hacerla del material de picardo y yo creo que con unas dos hachas más con eso estoy copado la verdad y con estas hachas voy a talar y veremos que más sucede la verdad con el paraíso de los árboles porque estos 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 árboles están más árboles se puede decir eso está ocupado y es por eso que pues es lo que estoy haciendo por eso aquí los planteé para tardarlos para que siga creciendo mi paraíso así que ahorita nos vemos de nuevo con actualizaciones del paraíso de los árboles de las actualizaciones voy aquí voy a hacer ya el para el pared un poco para hacer eso con ella bien ahora sí pero eso ocupado ahorita regreso con más actualizaciones pero bueno a mira acaba de crecer esta caña de azúcar las actualizaciones después de que pongo esta caña de azúcar y así ahora sí ahora sí ahora sí lo espero bueno lo más de que esperar un poquillo un segundo con el poder delicio uuuh bueno efectivamente me acabo de dar cuenta de que los cultivos ya estaban desde hace rato o sea si están así ya estaban hace rato yo no en cuenta así que vamos a agarrar los ocupados este no se si este yo creo que puede ser si lo más seguro que este si no a ver si estaba si estaba si estaba como tenemos aún más cultivo aquí para plantar porque eso me da un poco más efectivamente solo me dio uno pero eso ya con esto mínimo tenemos más y eso así vamos a estar ocupados pero eso también ya lo de granja de caña azúcar y también ya algunos árboles para seguir plantando otros más y aquí voy a agarrar esta arena aprovechando pero bueno ya tenemos aquí casi el paraíso ya está nada de crecer demasiado ya con eso yo creo ya estoy feliz ahorita probablemente plane después pero más después obviamente pero ya tenemos el paraíso aquí así que es lo que hicimos este capítulo la verdad y aquí tenemos 10 de trigo me hago los panes y con eso yo creo que nos despedimos y con eso nos despedimos con la mano en el pan como el revés el pan en la mano pero eso espero que sea hasta este vídeo si ha sido pueden ver con like o que solo comenten espero que les haya gustado este paraíso de los árboles probablemente le añade con antorchas y no sé el que más pero con eso le añadiré así que hasta la próxima adiós nos vemos uuuu